Prefieren a los bebedores de cerveza. Si alguna vez de campamento se emborracharon y despertaron completamente llenos de picaduras de mosquitos, no. No fue por el descuido de quedarse fuera. Sorprendentemente, un estudio ha revelado que los mosquitos tienden a preferir la sangre de los bebedores de cerveza. Los investigadores descubrieron que lo que exactamente los atrae es el olor distintivo que emiten las personas tras consumir las bebidas fermentadas. Y no, ni piensen que si hacen ejercicio pueden eliminar las toxinas de su noche de juerga y salvarse de los mosquitos. Porque lo que es peor es que los mismos investigadores encontraron que la actividad física aumenta el riesgo de mordeduras hasta en un 50%. Debido que hacer ejercicio acumula ácido láctico en el sudor, haciéndote más atractivo para los mosquitos. Sin duda, en mis próximas vacaciones puedo mantenerme alejado del ejercicio para salvar mi piel de las picaduras. Pero si depende de la cerveza, puede que necesite un buen repelente entonces. Puedes correr, pero no esconderte. Seguramente muchos de ustedes se han preguntado, al igual que yo, cómo rayos nos encuentran los mosquitos en medio de la oscuridad. Puesto que no importa cuánto nos escondamos entre las cobijas, logran encontrarnos. Bueno, un grupo de científicos se puso a la tarea y ha determinado por qué los mosquitos son increíblemente talentosos en su capacidad para detectar sus objetivos. Según el equipo de investigadores, a distancias realmente lejanas, como lo son los 50 metros, utilizan el olfato buscando los rastros de CO2 producidas por la respiración humana. O sea que, aunque parezca imposible, estos insectos pueden oler los químicos en tu aliento y sudor y usarlos para localizarte. Una vez atraídos por el olor, se dirigen a lo más interesante visualmente. Y lo que más les gusta es la ropa más oscura. Y una vez a un metro de distancia de un blanco potencial, lo que los termina de enfocar es el calor corporal. Porque pueden sentir el calor y la humedad que rodea tu cuerpo. Por lo que es imposible esconderse de ellos. Solo existen 4 repelentes reales. Si alguna vez se sintieron engañados por su elección de repelente porque no funcionó para nada, puede que sea porque por años nos han vendido un montón de productos que no sirven para nada. Está confirmado. Únicamente hay 4 sustancias químicas conocidas que repelen a los mosquitos. Y si no revisamos bien las etiquetas, puede que estemos comprando cosas completamente inútiles. Según los centros para el control de enfermedades, estos productos químicos son Didi, Picaridine, IR3535 y el aceite del árbol Lemoneucaliptus. La mayoría de estos productos vienen de la Jairocloodorata, una planta muy parecida al pasto largo, pero que era utilizada tradicionalmente por los indígenas en Estados Unidos para protegerse de las picaduras de insectos. Así que ahora creo que tengo amor por una planta. Ahora, si en algún momento ves los repelentes basados en ultrasonidos, no se dejen engañar. No sirven. Se ha demostrado científicamente que no tienen efectos sobre los mosquitos, y solo estarían gastando luz innecesariamente. Acaban con un millón de personas al año. Mientras ustedes están preocupados por tiburones furiosos o serpientes escurridizas, yo estoy preocupado por los mosquitos. Porque así parezcan inofensivos y muchos creen que podemos librarnos de ellos fácilmente, lo cierto es que los mosquitos son los animales más peligrosos del mundo. Cada año hasta 700 millones de personas se enferman a causa de las picaduras de mosquitos, lo que provoca más de un millón de decesos al año. Esto es por lejos muchísimo más que el número total de personas que fallecen anualmente como resultado de accidentes automovilísticos, desastres naturales y conflictos políticos combinados. Ya sé que es difícil imaginar que un insecto tan pequeño cause tantos problemas, pero ya que son capaces de transmitirnos enfermedades tan graves como la malaria, el zika o el dengue, es importante que nos vayamos con cuidado y tomemos todas las precauciones posibles. Están en casi todas partes Llevan 190 millones de años en el planeta y han sido grandes responsables de la extinción de los dinosaurios, la caída del imperio romano, la conquista de América, la independencia de Estados Unidos y muchos otros hechos históricos cruciales. Hay cerca de 3.500 especies conocidas de mosquitos y en total podríamos estar hablando de más de 110 billones de mosquitos alrededor de todo el mundo, en donde se experimentan efectos destructivos. Si no me creen tan solo busquen si hay mosquitos en las islas del Pacífico, en el polo norte o en el Himalaya, y se darán cuenta de que están en todas partes. Son los dueños del universo, no existe ninguna fuerza superior a ellos si somos fieles a los hechos. La única diferencia entre ellos y nosotros como humanos es que, hasta donde sabemos, ellos no toman las decisiones, sino que se guían exclusivamente por su necesidad de procrear. Aunque, ahora que lo pienso, suena como un plan bastante bien elaborado para seguir reinando al mundo y pasar desapercibidos como pequeños monstruos malvados. Pueden beber tres veces su peso Los mosquitos no nada más son comedores voraces. Cuando empiezan a disfrutar de su banquete, nos quitan unos 5 miligramos de sangre, siendo esa la medida media. Puede que suene a poco, pero cada insecto ingiere lo que supone el doble de su propia masa corporal. Sin embargo, pueden llegar hasta el límite de tomar tres veces su peso corporal. Eso es algo así como si Rank se comiera la monstruosidad de 700 pizzas medianas en una sola sentada. Lo más impresionante es que sus diminutas alas también son lo suficientemente poderosas como para llevárselos incluso con el enorme peso de todo ese equipaje adicional. Algunos se preguntan si un solo mosquito podría beber tanta sangre como para ponernos en aprietos. Pero la verdad es que harían falta un millón de mosquitos con una picadura simultánea para acabar con todas nuestras reservas. Así que por ahora, mientras no se organicen en un enjambre como si fuera la escena de una pesadilla, podemos estar tranquilos. Solo las mujeres beben sangre. Los mosquitos en realidad no muerden porque no tienen dientes. Hacen algo que bajo un microscopio es mucho más aterrador y escalofriante. El mosquito hembra usa una parte de la boca larga y puntiaguda llamada probócide para perforar la piel, ubicar un capilar y luego extraer sangre. Algo así como si un vampiro te perforara y te sacara los fluidos con una pajilla. Eso sí, dejándote a cambio por tu colaboración lleno de su asquerosa saliva. Ahora, no todos los mosquitos te ven como un bocadillo apetitoso. Solo los mosquitos hembra pican. Y esto se debe a que la sangre es rica en proteínas y aminoácidos, sustancias que los mosquitos hembra necesitan para el desarrollo de sus huevos y que no obtienen de su dieta cotidiana de azúcares. Para su propio sustento, los mosquitos prefieren beber néctar de plantas en lugar de sangre, por lo que nunca verás a un macho tratando de morderte la piel.